Carlos, ¿cuándo vas a extrañar de estar en esta primera semana? No, es parte del fútbol. Aquí va a ser contra Vallejo, con los problemas que se presentaron. Ahora me pierdo este partido. Pero bueno, sé que el grupo está preparado y que van a hacer la cosa bien y que vamos a tener tres puntos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo crees que va a ganar este partido el domingo? El equipo está tranquilo. Lo que queremos es jugar. No se pare más la liga y tener continuidad. Que ya dentro de un mes creo que comience los Libertadores. Esperemos que nos agarre con ritmo, ¿no? Para no agarrar excusa ni tener excusa. Carlos, después de tiempo que hablas, y el hincha hasta quería escucharlo. Lo has manifestado en tus redes sociales. Tu participación en el Clásico les transmitió demasiado, recibiste muchos elogios. ¿Qué les puedes decir a ellos? Tú sabes que en el fútbol a veces te halaban, como también hay días malos que te pueden criticar. Pero es parte del fútbol. Me mantengo tranquilo porque sé que el cuerpo técnico me resaldó. Se sintieron contentos con mi trabajo, fuera de la tarjeta. Gracias a Dios fue el último minuto porque pudo complicarnos. Cuando el resultado es positivo casi no acepto mucho el tema. Cuando es negativo creo que te señalan más. Quizás la situación esta de la expulsión fue una situación circunstancial, ¿no? Propia del juego, Carlos, ¿no? Porque también... Tampoco es para una... No fui ni lo lesioné. Lo primero que subí en la mente era cortar. En el momento uno piensa, ¿no? No, lo puede haber jalado, ¿no? Pero la cosa es estar dentro del campo, ¿no? O sea, le di de costado y como es pequeñito quispe también cayó muy fácil. O sea, si lo hubiera agarrado al barco, tal vez ni lo movía. ¿Sientes que se exageró un poquito con todo el tema? Siempre se va a exagerar. Siempre se va a exagerar. Es parte del trabajo, ¿no? La prensa se maneja así. Ya lo tengo claro. O sea, con que lo hagan con respeto, las críticas lo tomo de la mejor manera, ¿no? O sea, que a veces, como te digo, en Argentina era muy mala leche que ya se notaba. Era muy notorio, ¿no? Salmito, dos últimas. La convocatoria de la próxima semana, ¿cómo la asumes? Entiendo que quieres estar, ¿no? Y hablaste con Juan. Creo que todos queremos estar, ¿no? La selección siempre es lo más importante para cada jugador. Como lo dije una vez, ¿no? Si tengo que estar yo feliz, ¿no? Si tengo que estar desde afuera o desde el banco. Lo importante es sumar. Sumarle al grupo, ¿no? No poner mala cara ni tratar de romper el grupo. Hablaste de Chicho. Hablaste de Chicho que te respaldó. ¿Qué hablaste con Juan? Te dio hace unos días unas imágenes. No sé en qué momento han visto las imágenes, pero nos cruzamos ahí en la Videna. Nos fui a hacer unos chequeos. Y bueno, me cruzó el Profe. Está contento que está aquí también en Perú, ¿no? Dijo que nos íbamos a juntar nuevamente para hablar más detalle del Clásico también, ¿no? Así no. Las estadísticas, ¿no? Que hoy en día se habla mucho de las estadísticas del jugador, por esa cosa del GPS. No, pero más sobre eso, ¿no? Esperemos que ya en un par de semanas creo que sale la lista de los convocados. Como te digo, ¿no? Espero que estén los mejores, ¿no? Sea quien sea, el nombre que sea. La cosa es que a la selección le vaya bien. ¿Le escribiste ya a Lucho Carlos por el título de ayer? No, lo voy a escribir porque justo es su cumpleaños hoy día. Justo es su cumpleaños. O sea, más salvo darlo por el cumpleaños, ¿no? El título. Como te digo, yo me siento hasta parte, ¿no? Porque fue casi toda la parte de ese torneo estuve yo. Pero bueno, me alegra por un peruano más que está logrando títulos, ¿no? Lo de Lucho es muy regular ahí a este Carlos, ¿no? Para mí, Lucho es un tremendo jugador y una gran persona, ¿no? O sea, es simplemente decirle lo mejor siempre a él y a todos los peruanos, por favor, también. Si fuiste parte de la campaña, mereces premio también este, Carlitos. No hay ni premio, es una mentira, no hay ni premio. O sea, si le dijeron cuánto se gana, se van a reír. Carlos, ¿qué opinas acerca del triunfo de Cristal? Que es importante para el Perú, ¿no? Eh, de verdad, en lo personal me alegre demasiado. No hubiera sido la U también me hubiese alegrado. No tiene nada que ver la rivalidad. Cuando hay un torneo internacional, lo importante es cómo se llama, que los equipos peruanos nos representen bien. Y creo que igual Cristal hizo un gran partido, pero aún le falta estar en la tercera fase. O sea, aún no entra a fase de grupo. Esperemos que el próximo partido lo saque adelante y pueda entrar a fase de grupo también. El tema de la U, ¿cómo lo has asumido, Carlos? Que se me quedó sin técnico. Ah, así es el fútbol, lamentablemente, ¿no? O sea, casi no se respetan los procesos. Ojo, el Copanocho es un gran técnico. Pero en los equipos grandes casi no te dan pocas oportunidades, ¿no? Tienes que aprovecharlas o si no, lamentablemente cortan cabeza rápido.